La idea es empezar a hacer unas brochetas, que habíamos comentado, de repente los niños consumen el pollo, pero no les gusta tanto, entonces les vamos a ofrecer un pollo a la jagoyana, entonces ahí disfracen y le van metiendo pollo en medio, entre la piña que ya olimos desde hace rato y huele super rica y está muy sabrosa, es muy buena temporada para estar consumiendo piña, y se las vamos a poner en un platillo, entonces si me ayudan, me pasan las cositas. Ya dijo usted todos los ingredientes, no los he dicho, ¿verdad? No, no los ha dicho usted, vaya mencionándolos por favor. La piña, paliados para brocheta, cebolla, yo recomiendo la morada nada más por vista ahorita, pero bueno, no importa por ser blanca, pimientos, rojo, amarillo, verde, naranja, el que quieran, pechuga de pollo, de preferencia que no esté aplanada, nada más que esté cortada la milanesa, y por último un chorrito de aceite, que ahorita nos va a decir la Lick si estuvo bien o estuvo mal mi elección, hoy traje aceite de ajonjolí, entonces le va a dar muy buen sabor, pero también que nos diga si conviene o no, en lo que nos van explicando ustedes. Cómo debe ser la alimentación de los niños, yo le paso la piña y me va usted pidiendo que. Y voy armando las brochetitas, yo lo único que voy a hacer aquí. Listo, ¿cómo debe ser la alimentación para los niños? Pues mira, Sandy, tiene que ser muy nutritiva, pero sobre todo tiene que ser agradable a la vista para el niño, porque si no, no se lo va a querer comer. Así es. La idea de hacer esto es también que el niño participe, ¿no, chef? Sí. Podemos poner a los niños a que nos ayuden a ensamblar. Exactamente. De hecho, ahorita ustedes me van a ayudar a ensamblar, entonces. Ah, pues mira, vamos a ver. Una recomendación que tengo, ¿me puede pasar el hacha porfis? Exacto. El hacha. Una recomendación que tengo para los niños, si esta puntita se la llega a enterrar o está jugando en la mesa, se la puede enterrar. Yo recomendaría, ya no sobre la tabla, sino sobre un trapito, nada más volarle la puntita y queda chatito. Porque si no, sí corre el riesgo de que se vaya a enterrar una punta, ¿no? Ay, bueno, que no se haga volando hasta allá. Muy bien. Entonces, estamos hablando de... Bueno, aquí, ¿qué tenemos? Es muy difícil a veces darle las frutas a los niños, ¿no? Como que los niños nada más quieren las frutas con limón o con chilito o alguna forma como en helado, ¿no? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un platillo súper completo porque tenemos la proteína, que siempre les hago mucho hincapié, que sería el pollo. Que también, si alguien las quiere hacer de otro... No, no sé, puede ser de pescado, de camarón, de salmón, algún otro ingrediente que nosotros queramos añadir. Tenemos la verdura, que serían los pimientos. Los pimientos tienen muchísima vitamina C y dependiendo del color tienen diferentes propiedades. No sé si tú sabías eso, Sandy. Tiene muchos antioxidantes y además tiene mucho ácido fólico. ¡Wow! Entonces, niños, mujeres, toda la familia lo podemos consumir. Diabéticos, la cebolla, es un alimento que ayuda mucho a controlar los niveles de glucosa en sangre, de azúcar en sangre. Entonces, también está padre porque va a compensar la carga glucémica de nuestro platillo, ¿no? Y finalmente tenemos la piña, que ahorita está de súper temporada. Tiene muchísima vitamina C. Tiene mucha vitamina C, tiene muchos antioxidantes y funciona además como un diurético natural. Entonces, la piña podemos utilizarla cuando nos sentimos como muy hinchadas de repente. En agua, así, como frutita. ¿Se recomienda la fruta después de comer o no? En este caso... Como postre. Sí, es una mejor alternativa. Si estamos entre elegir un helado, un pastel, un pie o una fruta, obviamente la fruta va a ser una mucho mejor elección. Sobre todo para los niños, ¿no? Ahorita que es con los que estamos trabajando, bien. Entonces, vamos a ver. Yo nada más me meto tantito. Lo único que hice fue atravesar con un palito toda la carne, cebolla, pimiento, piña. No importa mucho el orden. El orden, ajá. Creo que ya lo hice al revés, el desorden. Sí, porque estoy analizando lo que hice. Pero la verdad es que no importa tanto el orden. Lo que sí me interesa mucho es que sean de un tamaño adecuado. La piña la puedes dejar un poquito grande. Lo que sí debe ser regular es el tamaño del pollo para que se alcance a cocinar todo aquí. La piña como sea se puede deshacer, pero el pollo sí de un tamaño regular son. Y nada más fui insertando cada uno de los... De los ingredientes. ¿Esto está marinado, chef, vuelvo? No, nada más dejé el pollo al natural porque... Ahorita me tienes que enseñar a ocupar los aderezos. Bueno, regresando del corte vamos a ver qué vamos a hacer con esos aderezos. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros en cocina de repente queremos enriquecer con muchos productos, pero no sabemos si lo estamos ya cargando demasiado. Por ejemplo, unas costillas de cerdo, pues ya lleva grasa, ya llevan condimentos, lleva muchas cosas. ¿Saben deliciosas verán ahí con barbecue? ¿Saben deliciosas? Pero qué tan bueno o malo será meter, sin que salgan las marcas, este barbecue ya procesada. Entonces es lo que necesito que me expliques ahorita regresando al corte. Lo único que voy a hacer es voy a poner a asar mis... ¿Sin nada de aceite? Le voy a poner un poquito de aceite de ajonjolí, pero se lo voy a limpiar con una servilleta. Ah, ya, ok. Para nada más dejar una capa de grasa y ahorita que nos diga la Lixi si estuvo bien o estuvo mal mi idea. En esta brocheta realmente que vamos a poner uno, dos camaroncitos, ¿no? La porción va a ser medida. Si hay alguien en la casa que tenga colesterol alto o triglicéridos o algún problema ahí, tenemos que evitar los camarones ya que su contenido en colesterol es muy alto. Pero podemos ponerle salmón, han de estar deliciosos. Podemos cortar en cuadritos el salmoncito y lo podemos poner ahí. Perfecto, camarones, pollo. Pescado, sí. ¿Res? También podría ser. ¿Cerdo? Sí, es que depende mucho, ¿no? Si tenemos alto, por ejemplo, el ácido úrico, las carnes rojas no son la mejor opción, ¿no? Pero, por ejemplo, salmón y pollo sería una alternativa si queremos que no haya error. Tanto para los niños como para los adultos. Exactamente. Y aquí veo que el chef estaba usando sal. Yo le recomendaba la otra vez al chef la sal del Himalaya. Sí, vamos a traer más sal. Hay una sal que es rosita, que es la sal del Himalaya, que es la sal con las mejores propiedades que existen. Y en menor cantidad le da mucho más sabor. Perfecto, me compro que la siguiente traigo sal del Himalaya. No, yo la traigo, chef. La rosa. Perfecto. ¿Y la negra? La mejor es la del Himalaya. ¿Sí? Listo. Sí, es mucho mejor que cualquier sal refinada. Ok, excelente. Y la idea es que vamos, ya tengo unas brochetitas preparadas. Bueno, ya estaba adelantando un poquito. Llegué muy temprano, por eso tengo los ojos cerrados todavía. En lo que se termina de cocinar estas. Pero mi duda es, lo decía hace rato, tenemos todo esto. Por ejemplo, esta la consumen, no saben las marcas. Es buenísima. La consumen mucho. Pero, ¿qué tan dañina es? A ver, vamos a ver. ¿Cuál esco? Tú dalo la clase de los adentro. ¿Cuál escogerías, Sandy? Si vamos a un restaurante. Ok. ¿Y tú, chef? Esa. Ok, bueno, vamos a tapar las marcas. Esta, esta sal, bueno, esta salsa, la cantidad de sodio que tiene es altísima. Entonces, ¿para qué personas tendríamos que descartarlo? Si tenemos la presión alta, lo hacemos a un lado. ¿Por qué? Porque simplemente en 5 gramos me va a dar casi 100 miligramos de sodio. Entonces, para los niños, no, no se ve, la tengo acá. Para los niños podría ser una buena opción y en cantidades moderadas. Pero si tenemos algún familiar con presión alta, vamos a tratar de sustituirlo por algo que sea mucho más saludable. De acuerdo. Que, ¿qué sería, por ejemplo? Un vinagre balsámico. Exacto. Sería una opción como mucho más saludable, un poquito más ligera o un aceite de olivo con un poquito de miel o algo así como para aderezar, ¿sale? Esta que tanto nos gusta a todos en las hamburguesas, en las salitas, simplemente les voy a decir, contiene jarabe de maíz de alta fructosa, contiene azúcar. Tiene goma de santana también. La cantidad de azúcar que tiene es buenísima. Pero si quieren elegir algo como un poquito más light, optamos por algo más ligerito, que sea un vinagre. Si queremos ese día tener como un poquito libre nuestra dieta, podríamos elegir esta que sería pues la más, la más, como que a mí sería la que más se me antoja, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué otra tenemos? La mostaza. La mostaza la podemos consumir todos. La mostaza. ¿Sin problema? Sin ningún problema. En este caso, la mostaza que eligió el chef es un poco más gourmet porque es mostaza con miel. Exacto. Entonces. Bueno, le voy a untar. Exactamente. Úntale usted. Eso sí me dio permiso. Entonces, si puedo. ¿Sí? Sí, claro. ¿Sabes qué? Tengo duda con esos aderezos. Ese no se lo voy a poder untar, sino lo voy a poner en el vaso. A ver, ¿qué tal sabe? Pero dicen light. O sea, está la versión César y está la versión Ranch, pero está la versión light. El mismo aderezo light. ¿Sí es cierto? Es que ahí tendríamos que dedicar un espacio a leer etiquetas. ¿Te parece, Sandy? Ok. Porque ahí se estaría padre. Porque, por ejemplo, ahorita yo te lo voy a interpretar. Aquí dice ingredientes. Los primeros ingredientes es lo que más contiene un producto. Y aquí tengo agua, que es el principal contenido, aceite vegetal, sazonador, que tiene lácteos, soya, vinagre de alcohol, almidón, leche. O sea, realmente tenemos que ver si un producto es light. Porque, ¿qué pasa a veces? Le bajan un poco el porcentaje de azúcar y le suben la grasa. Cierto. Entonces, ya no es un alimento light realmente. Entonces, en otra ocasión les voy a enseñar a manejar los porcentajes de cuánto de grasas saturadas, cuánto de sodio, cuánto de azúcar. ¿Te parece, Chef? Ya sé cómo me metí a otra clase y aparte el otro día fuera del aire, bueno, terminando el programa anterior, decía que el de jugos. Estamos platicando hace rato cosas muy importantes. Todos tenemos muchos mitos, creencias, alguien nos sugirió, pero la realidad solamente nos la puedes decir tú. Yo me encargo de que sepan buenos. Pero tú que nos digas qué tan saludable y qué beneficios nos puede dar. Sí, efectivamente. Escuchaba a unos chavos en el gimnasio de alguna forma, Sandy tiene otro tipo de jugos. Entonces, hay que ir diseñando varios jugos y saber qué les... Porque el jugo que necesita hoy Sandy es diferente al que yo necesito. Así es. Entonces, podemos hacer dos o tres versiones diferentes. Ok, y vamos con este. Perfecto. Vean la consistencia, ¿sale? Es algo mucho más espeso. Muy meloso. Exactamente. ¿Qué contiene? Agua, salsa de soya, azúcar, vinagre de arroz. O sea, este es mucho más alto en azúcares. O sea, para los niños no es recomendable. Para los niños en una cantidad... Es que todo tiene que ver con las cantidades. Ok. No es que algo sea malo. Los niños pueden consumir azúcar, una cantidad moderada. Si soy una persona con diabetes lo puedo consumir, no sería la mejor opción. Me voy a algo mucho más sencillo. Como lo que hablábamos del balsámico. Exactamente. También podemos hacer algún aderezo de yogurt con especias, un poquito de mayonesa. Esa es otra sesión. Entonces, como dices tú, esa va a ser para otro programa en específico. Vamos a hacer puros aderezos caseros. Sí, perfecto. Podemos hacer combinaciones con lo que ya tenemos para hacerlo un poquito más ligero. ¿No? Y finalmente tenemos otro aderezo bajo. Ok. Tiene agua, vinagre, queso parmesano, maíz, sal de mesa, yema de huevo, azúcar. Escucha súper bien. El sabor. Pura tentación trajiste. Pero se dan cuenta que todos los aderezos tienen azúcar escondida y a veces no nos damos cuenta. Sí. Uno se le echa en su ensalada pensando que es muy ligero todo esto y resulta que está aportando más calorías que otros productos. O hay gente que cena diario una ensalada para no subir de peso y lo bañan en aderezo y le ponen panecitos. Una lechuga completa, ¿no? Sí. Y ya te echas tres cucharadas de azúcar entre tus salsas. Entonces, hay que saber. A ver, te lo tomas con una, iba a decir la marca, cola light, cola light. Un refresco de cola. Sí. Mira, ya por último, ya tengo mis brochetitas, ya se cocinaron muy bien. Nada más chequen. Lo más importante es que el pollo esté cocido. De acuerdo. Si el pollo está cocido, ya la puedes sacar. Se puede entatemar un poquito como eso, no le pasa nada, al contrario, le va a dar sabor. Me encanta para los niños porque el niño se va a tener que comer el pollo. Se está agarrando la brocheta y se va a tener que comer el pollo. Sí. ¿Qué aderezo vamos a poner? Pimiento, cebolla, el que ustedes sugieran. ¿Cuál le ponemos? ¿Cuál quieres probar? Tú elige, tú, 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 tú. ¿Cuál es la sugerencia de hoy? A ver, vamos a ver qué tal sabe con este. Bueno, le vamos a poner un poquito de vinagre balsámico aquí. Me gusta que cada quien lo vaya agregando a su gusto, pero sí, sí le voy a consentir hoy a Sandy. Gracias. Y vamos a poner un poquito de salsa. Y le podemos poner chilitos ahí. Exacto. Sí, claro. Este es el mío, este es el de mostaza y le vamos a poner el de Sandy. Muchas gracias. Sal sencilla. Ya, me dio permiso. Y entonces así los niños sí se lo van a poder comer. Ese es. Qué rico. Qué rico.